Yo bro soy Spraggy y esto es Dofus Toge, un juego móvil MMORPG totalmente gratuito. Puedes escoger entre las 15 razas para empezar esta gran aventura. Y ahora con el nuevo lanzamiento de la isla de Albuera recibirás un tutorial guiado de cómo empezar en este maravilloso juego. Ve y elige tu oficio y consigue tus primeras camas y cumple todas sus misiones para poder subir de nivel. Por ejemplo esta es mi timadora, está guapa ¿verdad? Así como yo tú también puedes escoger tu elemento, sets y equipamientos para ser el más fuerte y poder carriar a tus amigos. Invítalos a jugar online contigo y forma grupos dentro del juego para que puedan ir a explorar todos los mapas y vencer a los jefes finales en sus mazmorras con sus respectivos logros para que puedas obtener camas, experiencia y recursos para poder craftear tus sets. Crea tu propia comunidad haciendo gremios y alianzas dentro del juego para que los lleves a aventuras cada vez más intensas. Y si te gusta el modo competitivo puedes hacer PVP 1 vs 1, 3 vs 3 y demostrar quién es el que manda. Y muchas cosas más que pueden hacer en Dofus Toast si quieren saber más síganos en nuestras redes sociales como Twitter, Discord, Facebook y Youtube con el hashtag Únete a Dofus Toast para que puedas encontrar nuevos amigos que quieran empezar esta gran aventura contigo. ¡Gracias!